Yo, a ver, Cherky es un glorioso del periodismo deportivo que sabe la historia de adentro, que siempre hizo el periodismo exacto, ¿no? De lo que pasaba en la competencia. Y este costado de Chimento, también lo conoce y muy bien porque es un gran periodista uruguayo, lo mismo que Walter Nelson. Son dos gloriosos del periodismo deportivo que sabían la interna de Lunapar. Y la interna era, todo el mundo creía, como no se le conocían mujeres, cercanas a Tito Lecture. Nadie imaginó que Tito Lecture estaba con su propia tía. Todo el mundo miraba a ver quién se la hace. Sí se imaginaban que tenía algo como para ocultar, digamos. Claro, pero ¿sabés qué? Tito Lecture tiraba la chancleta cuando acompañaba a los grandes campeones mundiales que iban en la busca del título o en defensa del título en el exterior. Y ahí el desfile de señoritas era realmente importante. En el exterior. En el exterior se manejaba el instrumento. A ver, en la época, en la época del blanco y negro, estamos hablando del primer título del mundo. Tito Lecture lo trajo con su primer campeón que fue Horacio Cavallo, que fue cuando le gana al japonés Takayama. Y 66, 66. Año 66, mi viejo me regala, me acuerdo, mi primer radio portátil chiquita. Año 66, que la trae justamente un periodista allá de esa pelea. Y ahí estaba Tito Lecture acompañando a Cavallo, a Loche, a Monzón. Entre otras cosas, en la época, Tito Lecture podía llegar a decir que Monzón y Bonavera no te llenaban el Luna Park porque eran campeones, pero no eran populares como lo era el instocable Nicolino Loche, que pidió que sus cenizas estuvieran en el Luna Park, en algún lugar. Y uno que no fue campeón del mundo, un tucumano, la Pantera Saldaño, que también llenaba de bote a bote el Luna Park. Pero los encuentros con Ernestina, ¿dónde eran? ¿Cuándo eran? ¿De qué manera? Alguien que protegían, paraba y era una especie como de cortina de humo en todo lo que era el movimiento Tito Lecture, era un reconocido conductor y locutor que fue voz del Luna Park y que también fue, digamos, el galán de tantas generaciones como Cacho Fontana. Ah, era su compañero de aventuras, digamos. Y de secretos, y de secretos verdaderos. Tito Lecture y Cacho Fontana. Nada más ni nada menos. Vamos a sumar a esta conversación al señor Esteban Libera. Esteban es el sobrino de Tito Lecture y seguramente tiene mucho más para sumar a esta narración que estamos haciendo. Bienvenido, Esteban. ¿Cómo te va? Hola, Karina. Hola, Luis. Hola a todos. ¿Cómo te va? Bueno, muy bien, Esteban. Acá estamos repasando la historia del Luna Park y justo, bueno, te sumás en este momento en que estamos hablando del amor prohibido que tuvieron Tito Lecture y esta mujer. Ernestina. Y Ernestina, ¿cómo es el parentesco exactamente? A ver, contanos, Esteban. Ernestina estuvo casada con... Bueno, con uno de los dos fundadores del Luna Park. José Pepe Lecture. Claro, con José Lecture. Y Tito es hijo del hermano de José Lecture. ¿Y tu parentesco con Tito es...? Sobrino. Mi mamá es la hermana de Tito. Ahí está. Perfecto. Tenés seguramente muchos recuerdos con él. ¿Has vivido situaciones? ¿Has compartido? ¿Qué recuerdos tenés? Muchos, muchos. Estuve con él desde el año 88, 89, hasta que falleció en el 2002. Y, Esteban, ¿ustedes sabían del romance de Tito y de Ernestina? Y hay cosas que cuando las personas lo quieren mantener en secreto o no quieren hablar de ellos, uno mira para otro lado. Sí, entiendo que has mirado para otro lado, pero, digamos, Otto Boche, ¿se sabía que estaban juntos o no? No, se sabe ahora que estaban juntos. Ah, pero vos... Después que fallecieron los dos, ahí mucha gente empezó a decir, sí, era obvio que eran parejas. ¿Quién te contó a vos la historia de amor? ¿Quién te contó a vos la verdad? Quedan la familia esas cosas. Pero, bueno, hay un familiar que te contó exactamente que esto era así, ¿verdad? Que pasó algo. Ah, bueno, pero... Recordemos que en la etapa final ellos... Convivieron. ...deciden convivir cuando Tito Lectura es enferma gravemente y a partir de ahí es como que exteriorizan su relación con una convivencia en el departamento de Libertador y Ruggeri, departamento ultravalioso, y que forma parte del patrimonio que deja Ernestina de Becky, que no se había casado, lógicamente, con Tito Lecture, y no tenía herederos, no tenía herederos universales, y este aquí el problema, porque le deja el 95% de su herencia, lógicamente, Luna Park era parte de esa herencia, pero también hay que contar innumerables propiedades, dicen algunos hasta 50 propiedades, ¿y a quién le deja todo eso mediante testamento? Más también. Más también. Más también. En su momento, Ernestina fue una de las dueñas de todo el barrio de Santelmo. ¿De todo el barrio de Santelmo, dijiste? Más, de toda la mayoría de las propiedades del barrio de Santelmo. Porque Ernestina, a su vez, debe estar casada con José Lecture, viuda, heredas un 50%, después compra un 25% y después compra el otro 25%, es la única dueña. Ahí lo pone a su sobrino Tito como socio, para que sea una sociedad, y le dan 5% de esa sociedad. Entonces Ernestina queda con el 95% y Tito con el 5%. Pero a su vez, la hermana de Ernestina era una mujer que se dedicaba a comprar propiedades. Tenía la cultura tana de... El ladrillo. Claro. La manzana, por ejemplo, la manzana de Avenida Santa Fe, entre la calle Bit, Güemes y Bulnes, salvo una verdulería que nunca la pudo comprar en una esquina. Sí, justo la esquina, sí. Era toda de esas. Se ofrecieron fortunas por esa esquina. Iba desde Ernestina, Tito, Amigo, Enemigo, todos iban a comprar esa esquina y nunca... Y no vendían. Pilar, una de las principales inversoras, era Ernestina Debecky. Que dejame dar este dato, porque creo que la pinta del cuerpo entero. Una mujer que no daba entrevistas, que se reunía solas con las máximas celebridades que venían a la Argentina. Y era emparentada, y las revistas así lo decían, lo relata Charquis Vialo en una infinidad de notas, con Amalita Fortabat y con Ernestina Herrera de Noble. Dicen en las crónicas que eran las tres mujeres más poderosas, con la diferencia de que Ernestina era perfil bajo y no quería que nada se hiciera. No, Ernestina eran dos. Era el triunvirato justamente del poder. Bueno, pero la polémica es... El triunvirato, pero Ernestina era la más pobre de las tres. Ah, bueno. Pasa que las otras dos eran dos monumentales, millonarias. Ahora, Esteban, ¿qué recuerdo tenés de Ernestina y de Tito? Y Ernestina fue una señora muy recta. ¿Era una tía copada o no? Y era bastante mayor para conmigo, entonces no había mucha onda de tío-sobrino. Pero bueno, era una mujer que se preocupaba, por ejemplo, yo vine a estudiar a Buenos Aires, y bueno, ella se preocupaba porque me vaya bien, me preguntaba... Ah, mirá qué bien. Ahora, Esteban, cuando fallece Ernestina, imagino que habrán, qué sé yo, tenido algún tipo de intuición con respecto al testamento. ¿Qué pasó cuando se leyó el testamento y resultó que nada quedaba para ustedes y todo era donado a Cáritas? No, eso fue una bomba inexplicable. ¿Vos qué esperabas, Esteban? No, no, lo que uno esperaba estaba de más, porque toda la vida se habló que el Lunapark era el Ture. Ajá. Y con la misma Ernestina se decía, Ernestina nos decía que su gran problema era dejar el Lunapark acompañado de qué. Porque el Lunapark es muy costoso y no es un gran negocio.